Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás Irving? Muy bien Uriel, gracias por la invitación, un gustote. Un placer, este es el episodio número 127. Mea Zerimbecheva, 127 episodios de este Pieles que comenzamos hace más de dos años. Es un placer invitar a Irving, all the way, todo desde la Ciudad de México, que van a escuchar un poco de español mexicano y no tanto acento argentino, para variar un poco, y siempre vemos algo de los números, Irving, aquí, porque los números también nos enseñan en el judaísmo, y 127 es un número paradigmático en el Tanaj, por lo menos aparece en dos oportunidades. ¿Recordá una? Bueno, Jaya y Sara es obligada esa, y la otra no, no la tengo en el radar ahorita, ¿cuál es? Son dos, uno, los años de la vida de Sara, que Sara vivió 127 años, se dice que a los 100 era bella como a los 20, y a los tepura como a los 7, entonces es el Midrash, 127 años, y el otro de los 127 años también aparece en Megilat Esther, en el relato de Esther, porque Ahashberosh dominaba sobre Mea Zerimbecheva Medinot, sobre 127 provincias. Entonces son las dos veces que aparece el número 127, así que en menos de dos minutos ya todos pudimos aprender algo, aprender y deleitarnos contigo, Irving, y el tema que nos convoca para este Pieles tiene que ver con las famosas sectas judías, ¿no? Lo que se llama sectas, ¿está bien dicho el término? Sí, 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 técnicamente, o sea, vamos a dejar en claro que no vamos a usar el término de manera peyorativa, ¿no? Como se utiliza de repente en muchos ámbitos de diálogo o discusión interreligiosa, o sea, lo vamos a hablar en su sentido técnico, siempre y sencillamente un grupo que tiene características muy particulares dentro de la religión judía en este caso. Muy bien, vamos a hablar de las sectas judías, no de las actuales, porque hoy en día, hoy siempre yo digo que si sentimos que el pueblo judío hoy está dividido entre conservadores, ortodoxos, reformistas y laicos, no aprendimos nada nunca de la historia judía, que supimos estar mucho más divididos. De hecho, sí, una de las cosas importantes que en algún momento dado mencionaré es precisamente que sí le hemos aprendido algo a la historia, bastante de hecho, diría yo. Ah, ok. Bueno, entonces eso me gustaría saber, pero lo que yo digo es que generalmente cuando dicen, no, hoy el pueblo judío está más dividido que nunca, es a alguien que quizás no leyó mucho la historia, porque en un momento de la historia sí estuvimos mucho más divididos, porque hoy en día todas las denominaciones del judaísmo y todas las formas de vida judía parten del judaísmo rabínico, creo que vamos a hablar un poco como descendencia, quizás ahora nos vas a decir un poco más de una de esas tres o cuatro, vos vas a decir el número exacto de sectas que había en el siglo, estamos hablando del siglo II, del siglo I, antes de la Era Común, así que Irving, pero antes de hablar de este tema como presentación, ¿quién es Irving y cuál es tu formación? Yo te conocí por Twitter, conocí una persona que sabía mucho de los temas, especialmente de la historia judía y también de la música. ¿Quién es Irving Gatell? Ok, bueno, gracias. Me presento un poco. Mira, se supone que en teoría soy, por oficio profesional, músico. Mis estudios iniciales son en música, en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música también. Básicamente en música antigua, en lo que yo me preparé fue clavecín, pero nunca me dediqué realmente a tocar, más bien me dediqué a la vida académica, como profesor de teoría musical, historia, contrapunto, cosas por el estilo. Entonces he colaborado, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica Nacional aquí de México, coordinando un programa didáctico que se basaba en charlas previas a los conciertos dominicales, en el Palacio de Bellas Artes aquí en México, nuestra sala de conciertos más importante. Yo ahí me encargaba de dar una serie de charlas explicando lo que se iba a escuchar antes del concierto, hasta que, bueno, la pandemia nos vino a interrumpir todo, ¿no? Pero bueno, también como músico, después estuve 10 años a cargo de la música en Betel, en la comunidad Betel de México, que tú la conoces bien, una sinagoga mazortí aquí en la Ciudad de México, una de las más grandes de América Latina. Tengo entendido que nada más la de Sao Paulo es más grande, porque es la sinagoga que aglutina a casi todo el movimiento conservador en México. Entonces estuve trabajando ahí 10 años con el Hassanar y Litvak, participando en cualquier cantidad de eventos, tocando en Kabbalah Shabbat, en las bodas, en los bar mitzvahs, colaborando con los niños para su preparación para el bar mitzvah o bat mitzvah. Pero bueno, aparte de este trabajo que he hecho como músico, también hice estudios profesionales en teología e historia de la religión, en un programa que en su momento, por ahí en los años 90, un seminario protestante en México trajo el plan de estudios de la maestría en divinidades de la Perkins School of Theology en Texas, en Irving, se llama, curiosamente se llama como yo, el condado Irving, en Texas, que está junto a Dallas, y hice ese programa de estudios. Entonces también me he dedicado a este asunto de lo que es la historia de la religión, particularmente el tema que siempre más me ha llamado la atención es la historia del judaísmo en este periodo que va desde la revuelta Asmonea hasta el final del segundo templo, o sea, hasta la destrucción del segundo templo, que es por eso de lo que vamos a hablar un poco hoy. Y bueno, ya de ahí también empecé a colaborar con instituciones, por ejemplo, como el Instituto Cultural México-Israel, o con la Sinagoga Histórica Justo Sierra, es decir, con este tipo de instituciones judías que se dedican a la difusión de la cultura judía. Entonces también he estado muy activo en ese lado, dando charlas, he colaborado con Enlace Judío desde hace ya nueve años, más o menos, escribo todas las semanas, doy charlas también sobre temas de cultura judía todos los martes y todos los miércoles a las 12 del día, hora de México, hora de la Ciudad de México. Aquí estoy con una transmisión con Marcachar y hablando de diferentes temas. Ayer, por ejemplo, estuvimos hoy, ya ni me acuerdo que hablamos ayer, hoy hablamos de Golda Meir, exactamente, mi mamá ya me recordó. Hablamos de Golda Meir, hoy vamos a hablar de sionismo y racismo. Entonces, bueno, también he estado ahí haciendo mi propia colaboración, básicamente en la jazbana, o sea, soy sionista convencido. Entonces, digo, así a grandes rasgos, a eso me dedico. Excelente, Irving. Bueno, es bueno presentar, porque yo siempre digo, es bueno saber de dónde viene la Torah de cada uno, de dónde viene el conocimiento, de dónde viene la postura, de dónde vienen las lecturas. Así que, Irving, un placer recibirte aquí en PLF. Y ahora vamos a irnos a la historia dos mil años atrás. Dos mil años atrás. Dos mil doscientos años atrás. Algo así. Al territorio de Judea, el sur de la tierra de Israel, Jerusalén y sus alrededores. ¿Cómo podrías describir al pueblo judío hace dos mil años atrás, tras la revuelta de los Macabeos? Tras la revuelta de los Macabim, de los Hashmonaim, que es ese grupo judío sacerdotal que saca del poder a los griegos, a los helenos, tras varios años de guerra. Y luego crea la última monarquía independiente judía, allá por el 140 antes de la era común. ¿Cómo es el pueblo judío? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de sectas? Bueno, es que, a ver, aquí es súper complicado. Las broncas empiezan, en realidad, desde el exilio en Babilonia. Porque después del exilio en Babilonia, pues tienes la nada sencilla misión de reconstruir una nación. Ahora, nosotros tenemos una idea muy clara, muy precisa, de cómo fue ese proceso de reconstrucción. Pues porque tenemos el Tanaj. Que el Tanaj, digamos, aunque los textos pueden remontarse a una antigüedad mucho anterior, valga la redundancia, la idea de compilarlos como colección es postexílica. O sea, de hecho, ni siquiera se habían terminado de escribir todos los libros del Tanaj. Entonces, ya la idea de compilarlos como colección es postexílica. Porque la parte interesante es que, digamos, que nos ofrecen la versión de un solo grupo. Digo, porque en este proceso de reconstrucción del reino de Judea y de la identidad nacional judía, por lo tanto, no solamente hay una idea, una tendencia, una ideología, hay varias. Y están en conflicto. Tenemos ahí algunos vestigios que nos dan una idea de lo que pudo ser la disidencia. Entonces, bueno, esta es una situación que se va a seguir desarrollando, porque va a llegar a su punto máximo de explosión, literalmente, cuando viene la dominación macedónica, la conquista de Alejandro Magno. Aunque Alejandro Magno originalmente es muy tolerante con el judaísmo, y después de él, los Ptolomeos, y después de ellos, los Seleucidas, el choque cultural, las diferencias, las profundas diferencias culturales entre judíos y griegos, van a hacer que la fricción se incremente. Y entonces va a venir la guerra macabea. La guerra macabea generalmente está vista como esta sublevación en contra de los yavanim, así los recordamos, los griegos, en nuestra narrativa, porque en realidad estamos hablando de los sirios seleucidas, de los sirios helenizados, de una época en la que Damasco era una ciudad idéntica a Atenas, por la helenización, profunda helenización que se había dado en esa situación. O sea, por eso se les llama yavanim, más por lo cultural que realmente por el lugar de origen. Pero también hay que recalcar que esta guerra no solamente fue una guerra contra yavanim, también fue una guerra entre yajudim. ¿Por qué? Porque había judíos profundamente helenizados, profundamente asimilados a esa nueva moda cultural traída por el imperio. Privilegio de los imperios, siempre imponen las modas culturales. Entonces, en este punto explota toda esa divergencia que se había dado en el seno de la comunidad judía. Y aparte, la guerra macabea es un periodo desastroso. O sea, el nivel de destrucción que se da en Judía y en Jerusalén hace que el judaísmo otra vez tenga que reconstruirse, tenga que reorganizarse. Y entonces, de este conflicto previo que hay entre helenistas y jasidim, les decimos jasideos en español para diferenciarlo de los jasídicos, porque el término negro es el mismo. Le decimos jasídicos a los jasidim del siglo XVIII para acá, que es lo que todos conocemos, y para diferenciar a los antiguos jasidim, en español les decimos jasideos, un tecnicismo curioso en el argot de los que nos dedicamos a esto de la historia. Entonces, estos antiguos jasideos de donde van a surgir Matatiajo y sus hijos, o sea, Yehudá, Maccabi, todos ellos, este grupo es el que se va a oponer a la helenización, a la asimilación, a la, digamos, a esta tendencia de imponer la cultura griega. Viene la explosión, viene la guerra macabea, se gana la guerra, y viene entonces el proceso de restaurar, otra vez, la identidad nacional. Pero bueno, con una serie de problemas acumulados que se habían venido dando en el, por lo menos, un siglo y medio antes, desde la conquista de Alejandro Magro. Entonces, aquí el problema va a ser que esta línea de, digamos, jasidea, este tradicionalismo, va a dividirse en dos grupos muy marcadamente diferentes, uno de tipo aristocrático y otro de tipo popular. El de tipo aristocrático eventualmente va a conformar el partido de los sadokim, de los saduceos. Este grupo de la casta sacerdotal que se considera descendiente directo de sadok y, por lo tanto, legítimos herederos del sumo sacerdocio. Y van a entrar en conflicto con los jasmonaim porque ellos, siendo kohanim rurales, pero al ponerse al frente de la revuelta judía, bueno, no nada más se van a quedar con el sumo sacerdocio, sino incluso con el trono. Algo que en la perspectiva tradicionalista era ilegítimo. Expliquemos algo, expliquemos algo, Irving, quizás para los que no sepan, me encanta esta narrativa como la estás haciendo, la estás armando, me parece muy pedagógica. Para los que no sepan, los jasmonaim, que si bien eran sacerdotes, no pertenecían a la casta sacerdotal de los vnei sadok, de los hijos del famoso sacerdote de sadok, que debían ser antes de la reconquista del templo por los jasmonaim, eran los sacerdotes auténticos, vamos a llamarlos así, o por lo menos los que tenían el poder. Y lo otro es que shimonat, shimon a Maccabi, que fue el tercero en la línea de los macabeos que asume el trono, no solamente asume el poder político, sino el poder religioso, no solamente asume el reino, sino también el ser coengadol. Y esto es algo que en la historia judía, en los otros siete, ocho siglos de historia judía monárquica, nunca el rey fue el sacerdote. Y esto lo vemos ya desde Moshe y Aarón, ¿no es cierto? Moshe no se quedó con el sumo sacerdote también. Era su hermano Aarón, ¿no? Entonces, yo siempre digo que nunca era cayer. En el pueblo judío, religión y estado eran asuntos separados, era como carne y leche, no mezcló el sumo sacerdote con el reino, lo cual también, si bien los macabeos, muchos estaban contentos de alguna forma porque recuperaron la autonomía nacional judía, no todo el pueblo judío lo aceptó por diferentes motivos. Uno era porque usurpaban el trono de sumos sacerdotes cuando no le correspondía a ellos serlo. Y lo otro es que asumieron todo el poder, digamos, como un régimen autoritario de nuestros días, ¿no? Que quieren todos tener los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial para uno, ¿no? Así es. Vamos, para que la gente se dé idea más o menos de lo que implicaba culturalmente para el judismo este momento, imagínate que ahorita el gran rabinato nombrar rabino jefe de todos los rabinatos a Benjamín Netanyahu. O sea, imagínate, les canta lo que eso sería a nivel religioso. O sea, más o menos eso fue lo que pasó cuando de repente una sola familia, una persona, concentra efectivamente los dos poderes. Aquí el punto está en que los Hashmonaim, con todo y ser Kohanim, no tenían vínculos familiares directos con Onías III, que fue el último Kohengadol, digamos, legítimo, que fue el depuesto por Antioquo Epífanes. Entonces, al no tener el vínculo directo con él, no ser descendientes directos de él, de hecho, eran contemporáneos y aparte de otro lugar, o sea, eran de Modín. Entonces, por eso, todo este problema de legitimidad. Entonces, eso va a provocar que sí se diferencie muy claramente el tradicionalismo popular, que es el de los liceos, que es cuando se consolidan como grupo, aparecen ya en forma como grupo, y el de los saduceos. La diferencia básica ahí es que estamos hablando de un tradicionalismo aristocrático, el de los saduceos, y de un tradicionalismo popular, el de los fariseos. Ahora bien, va a haber una tercera reacción, por supuesto. Quiero organizarme a mí y a los que nos están escuchando y viendo. Entonces, para, vamos a decir, el año 130, 120, antes de la Era Común, vamos a poner 140 antes de la Común, teníamos tres grupos, tres facciones judías, los Hashmonaim, que eran los que tenían el poder, los saduceos, o Tzduquim, que era la aristocracia judía del templo, y los fariseos, los prushis, que era este tradicionalismo rural. O sea, que tenemos tres grupos por ahora. hay que agregar un cuarto, claro. Ok, ahí está, digo, pero para ir ordenándonos. ¿Y quiénes son estos cuartos? Los cumbranitas. O sea, viene una rebelión de la que todavía tenemos dudas acerca de los detalles precisos. No, no se sabe todavía quién fue el líder de este misterioso maestro de justicia. El Moretzedeck. Está claro que... El Moretzedeck. Exactamente, el Moretzedeck. Pero está claro que se trata de una rebelión en contra de lo que ellos ven como una usurpación, obviamente, ilegítima, de, tanto del trono como del sumo sacerdocio. Y un conflicto que hay directamente contra un sumo sacerdote que todo parece indicar a la luz de lo que se ha investigado que se trata de Johanan Ircano o Juan Ircano que fue rey y sumo sacerdote Asmoneo y todo parece indicar que el conflicto es con él. Es lo más altamente probable. Entonces, estamos hablando de hacia mediados por ahí de entre el año 150, 140, 135 como máximo que se da esta controversia, esta rebelión y un grupo de judíos de tendencia apocalíptica se aísla o se segrega en Qumran para continuar desarrollando ahí su propia religiosidad. Ahora, este era un tipo de judaísmo que ya existía, pero había entrado en crisis durante la guerra en Macabea. ¿Por qué? Porque esta tendencia disidente muy radical, muy muy radical, había anunciado la llegada del reino de Dios, no se le llama reino mesiánico en terminología técnica de la época, hoy nosotros por comodidad lo explicamos así, decimos, ellos esperaban la llegada al reino mesiánico, ese término no existe en la época todavía, pero bueno, esperaban la llegada del reino de Dios a la tierra después de la muerte de Antioquo Epífanes, no se cumplió, se ganó la guerra, pero no se llegó a eso. Entonces, es un grupo que de por sí entra en crisis por todas sus profecías fallidas, aparte entra en crisis por la cuestión de la legitimidad o ilegitimidad de las autoridades y entonces se recluyen en el monasterio de Qumran a, digamos, reciclarse y de ahí va a surgir una nueva tendencia. En ese momento más bien discreta, Qumran nunca fue un lugar muy grande, pero que con el paso de un par de siglos, sobre todo ya cuando estamos hablando de la dominación romana y del periodo herodiano, este tipo de ideas otra vez se van a empezar a volver muy populares. Entonces, ahí tendríamos otro grupo más y, por supuesto, tenemos el grupo helenista que nunca desapareció. Claro, el extremismo helenístico que se había vivido antes de la guerra macabea, digamos que por lo menos de alguna manera se moderó, tenemos ya un helenismo menos radical en cuanto a sus pretensiones de definitivamente anular la cultura judía o el estudio de la Torah, tenemos un helenismo digamos judaico muy elegante que va a tener su principal exponente en Filón de Alejandría también un siglo y medio después, o sea, ya un helenismo que se identifica muy muy judío, o sea, Filóte, es decir, soy judío, bien judío, o sea, y de hecho para mí no hay mayor deleite que demostrar a los griegos que la Torah es el libro de más elevada filosofía, superior a Platón, superior a Aristóteles, superior a todos ellos, ¿no? Entonces, ya es otro tipo de helenismo, pero bueno, va a seguir allí presente este grupo, ¿no? Entonces, tradicional, a ver, sí dime. No, quiero repasar, quiero repasar porque me apasiona Irving cómo organizas el material y tu conocimiento, pero quiero que todos estemos a la par y entenderlo. Para fines del siglo I antes de la Era Común había estos grupos en los cuales se subdividía el judaísmo. Uno, los Hashmonaim, los Macabeos y sus seguidores, que era lo que tenía el poder político y religioso. Después teníamos los Tzdukim, los Saduceos, que eran estos disidentes aristocráticos del templo, sacerdotales. Después teníamos los Fariseos, que eran los maestros rurales tradicionales. Después teníamos a esta secta de Qumran, que eran estos judíos apocalípticos, que la pregunta es si son los mismos que los famosos esenios o no. Es una pregunta que te quiero hacer ahora. Y como quinto grupo teníamos a los judíos helenizados, asimilados, pero que hicieron como un sincretismo entre la filosofía y el mundo de vida griego, pero también el cumplimiento de la Torah. ¿Estamos hablando de estos cinco grupos? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. La pregunta es ¿Qumran es lo mismo que esenio o no? Ok, no tenemos una referencia directa tomada de los rollos del mar muerto, que es la literatura que se ha recuperado de Qumran, que diga textualmente somos esenios. La gente de Qumran se hace llamar a sí misma de otra manera, ¿no? La nueva alianza o los sevionim, los pobres, o el verdadero Israel. Son términos muy comunes en su propia terminología. Ahora, lo cierto es que Flavio Josefo y Plinio el Viejo nos dan referencias sobre la comunidad esenia y cuando identifican en dónde se ubica geográficamente nos remiten a un lugar fácilmente identificable con Qumran. También aquí es otro problema, Qumran es un nombre árabe, o sea, es un nombre reciente. Entonces, pero estos dos autores, Plinio y Flavio Josefo, nos hablan de los esenios como gente asentada en las cercanías del mar muerto. Entonces, bueno, lo más lógico es deducir que son ellos, que tendrías, tendríamos que hablar, entonces, si no aceptamos esta asociación, tendría, o esta identificación, tendríamos que pensar que los Qumranitas estaban ahí y Flavio Josefo no los mencionó y en cambio mencionó un grupo que estaba ahí pero que nosotros no lo hemos encontrado. Eso es doblemente más difícil que simplemente admitir que ellos eran esenios. Ahora, el punto aquí es cómo son descritos los esenios, son descritos de una manera sensiblemente diferente a lo que conocemos de Qumran. Entonces, lo que parece más lógico es deducir que los esenios no funcionaban tanto como una secta judía, sino como una especie de grupo iniciático. Por poner una comparación un poco arbitraria pero que aclara la idea comparando con cómo se hacen las cosas hoy, o sea, es la diferencia entre un saduceo, un fariseo, un apocalíptico, o sea, ojo, no estoy diciendo el esenio sino la idea apocalíptica, sería como la diferencia entre un ortodoxo, conservador, reformista, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de esenios ya estaríamos hablando más bien como de judíos mazones, o sea, integrados a una secta iniciática, porque todo lo que podemos encontrar en los documentos que nos hablan de la reglamentación interna de Qumran siguen modelos de iniciación y de desarrollo, digamos, dentro del grupo muy similares al, digamos, al molde establecido por los pitagóricos, que son el primer grupo de estas características que surge, digamos, dentro de la cultura helénica, primero. Entonces, estaríamos hablando más bien de una organización de tipo logial, donde evidentemente había diferentes tendencias, y bueno, la apocalíptica era una de ellas. Entonces, todo parece indicar que sí, estamos hablando de cierto tipo de esenios, o sea, no nada más de esenios en general, parece que el movimiento esenio fue más plural que esto, y eso es lo más lógico de deducir a partir de las fuentes que tenemos. Pero entonces, sí estaríamos hablando de esenios. Excelente, excelente, me aclara muchísimo. Hay un punto que quiero decir algo para después hacerte otra pregunta, porque recién nombraste a Flavio Josefo, y lo que más tengo entendido es que Flavio Josefo es quien más describió a estos tres grandes sectas, o por lo menos vamos a decir dos, los fariseos, los saduceos y los esenios, y ahora me gustaría que hables un poco más de cómo describe Flavio Josefo a los saduceos y a los fariseos, que eran como las dos grandes tendencias en disputa, ¿no es cierto?, hacia el final de la época de los macabeos, de la independencia macabea, con Alexander Yanay, con Alejandro Janeo, y con Shlomzion, con Salomé Alejandra, cuál era la influencia entre saduceos y fariseos, cuáles eran las tendencias doctrinales y de costumbres de cada uno de ellos para poder entenderlo, pero antes un detalle, que vos lo dijiste muy al pasar, pero creo que podemos mencionar algo que estoy casi seguro que el 99% de los que nos están escuchando o viendo nunca escucharon nombrar, que vos nombraste a Onías III, y hasta donde tengo entendido los descendientes legítimos de Onías III, cuando se usurpó el templo de Jerusalén y el sumo sacerdocio, crearon otro templo judío. Hay ese rumor. No se sabe si son realmente los descendientes directos de Onías III. A ver, contanos un poquito de eso, porque es un episodio maravilloso, porque siempre decimos el templo tiene que estar en Jerusalén, ¿no es cierto? No puede existir un templo judío fuera de Jerusalén, y tenemos, por lo menos, testimonio de dos templos que existieron en esta época fuera de Jerusalén. Contanos un poquito de esto, Irving, que es algo fascinante, ¿no? Claro, porque con todo este problema de legitimidad, los grupos que están rechazando la legitimidad, bueno, más bien, que están enfatizando la ilegitimidad de los Hashmonaim en Jerusalén, entonces, no, no, o sea, obviamente razonaban de una manera muy diferente a la nuestra. Entonces, para preservar lo que ellos veían como legitimidad, abren su propio templo en Egipto, y es ahí donde efectivamente se supone, o sea, hay una línea que sugiere que los descendientes de Onías III habrían estado oficiando allí, o sea, como el verdadero y legítimo sumo sacerdocio. Interesante conflicto, porque entonces sería la pretensión de que el judaísmo liberal de la época, el judaísmo reformista de la época, era el que preservaba la correcta sucesión de los... Pero fuera de la tierra de Israel, fuera de Jerusalén. Fuera de la tierra de Israel. Claro. ¿Leonópolis era? ¿Cómo era el lugar? Leonópolis. Exactamente. Y luego tenemos aparte el otro templo que está más al sur en la isla de Elefantina, que está ahí mismo en Egipto, nada más que siguiendo el caos del río Nilo, pero que este es un templo todavía más antiguo, o sea, y este no tiene nada que ver con el pleito de la legitimidad. ¿Cómo había surgido ese, el templo de Elefantina? Este es un templo que construye la comunidad judía allí establecida, la guarnición judía que establecen ahí los asirios, bueno, la comunidad israelita establecida por los asirios, y que después de, bueno, es una comunidad que crece ahí, se desarrolla, es no tan normal, pero luego viene la destrucción del templo por los babilonios, y entonces ellos construyen ahí su propio templo, pero es un templo en donde aparte el culto judío no es, bueno, ¿cómo llamarle? o sea, aquí es una cuestión de terminología de historia, no le podemos decir todavía culto judío, le tendríamos que decir culto israelita, porque está basado en los paradigmas previos a la destrucción del templo, y muy en relación con el grupo samaritano, pero de los samaritanos antiguos, no de los de ahorita, entonces, es otra noción todavía, en donde se resienten muchos elementos y todavía característicamente cananeos, pero bueno, era un templo israelita, lo que es maravilloso de enfatizar es decir, no, siempre hablamos del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén, por supuesto, fue el templo central y demás, pero estamos hablando que para finales del siglo II de la era común había tres templos, y no estamos hablando de sinagogas que existían también en la época sinagogas o protosinagogas, lugares de encuentro donde el rezo era lo central o el estudio de la Torah, sino que estamos hablando de tres centros cúlticos, tres templos con sus sacerdotes y con sus sacrificios, uno en Jerusalén y dos en Egipto. Bueno, y había existido había existido otro en Samaria. Por supuesto, el de los samaritanos en Argerizim, ¿no es cierto? Pero sí, de los pre-samaritanos, no confundir con los samaritanos ahorita, pero sí, efectivamente. Entonces, a eso me refería hace rato cuando te dije que al final de cuentas el recuento bíblico nos cuenta la historia desde la perspectiva de un grupo. Hubo toda esta divergencia, esta pluralidad que obviamente entra en conflicto a la hora de restaurar Judea después del decreto de Ciro y todo eso, obviamente se hacen presentes otra vez ahí todas las tendencias a ser inevitable, se empiezan a dar ciertas fricciones, se van a mantener relativamente calmadas durante el periodo persa, se van a exacerbar ya durante el periodo griego, el periodo helenístico, van a explotar en la guerra macabea y van a dar como resultado las sectas clásicas de la última etapa del segundo templo. Entonces ahí vamos a hablar de eso, primero a mí me parecen cosas fascinantes, porque vamos a decir en la narrativa judía oficial o por lo menos lo que aprendemos en el shule, en las escuelas judías o lo que nos cuentan nuestros rabinos, estos templos en paralelo, estas sectas, no es parte de la currícula y me parece fascinante porque también te cuenta la diversidad y todas las polémicas que en algún momento vuelven en la historia judía, siempre estuvieron ahí, ¿no es cierto? Como dijimos, esta tendencia fuertemente asimilacionista de los judíos, de los helenos, como en algún momento del siglo II, como en algún momento del siglo I se tranquiliza de alguna forma y vuelve a los cauces judíos para hacer un sincletismo entre los judíos y los griegos, como eso también volvió en el siglo XIX, con todo un proyecto asimilacionista judío muy importante, en la cual casi una pérdida absoluta de la identidad judía, que quedaba un remanente mínimo, hace después una tendencia asimilacionista pero mucho más abierta hacia lo propio judío como particular. Entonces siempre me pareció fascinante. Pero volvamos un poquito a Irving. Bueno, permítame, déjame hacer una precisión sobre eso que mencionaste. Muy interesante cómo la experiencia del reformismo también cambia, o sea, ese giro que mencionaste se da por una experiencia trágica. O sea, en el caso del helenismo, del judaísmo helenístico antiguo, helenista antiguo, por la guerra macabea, en el caso del reformismo en la época contemporánea por la Shoah, porque en muchos sentidos la Shoah es el fracaso total del reformismo en el sentido de que el nazismo, o sea, no, pero es que yo soy un judío reformista que ya no sigo, eres judío, punto, y te vas al campo de concentración. Entonces, eso... Yo haría un tecnicismo, ¿no? Que vos sos bueno ir bien en los tecnicismos. Yo no llamaría reformista porque la mayoría de los judíos laicos o asimilados, alemanes y demás no se sentían parte del movimiento reformista. Tampoco, simplemente judíos de alemanes, alemanes de fe judaica, ¿no? Es que es cierto, era muy plural también el judaísmo liberal, o sea, porque en realidad sí, porque el reformismo lo utilizamos en este caso como sinéxodo, que más bien, porque efectivamente, o sea, el rito preponderante era el rito liberal de Berlín, en Alemania, y que por cierto, muchos de sus sobrevivientes, los que lograron salir, en realidad, según he percibido, se han sentido más cómodos en las sinagogas más ortimas, en las sinagogas conservadoras, que, digo, salvo por la música moderna que ya se utiliza, su estructura es muy berlinesca, de repente, entonces, o sea, eso lo podemos platicar en otra charla. Volvamos a Flavio Josefo, vos hablabas de Flavio Josefo, que, según las fuentes, es hoy en día lo que más sabemos de estas tres grandes sectas, y vamos a sacar a los esenios un ratito, aunque si querés volvés, y quiero que nos hables, que nos cuentes, que nos enseñes qué es lo que Flavio Josefo enseña y describe a los fariseos, a los prushim, y a los saduceos, a los tzuduki, y algunas apreciaciones tuyas también, y otros investigadores y historiadores qué nos dicen de estos dos grandes grupos que se disputan el poder. Como, para conocer, no tanto todavía las disputas, esa es la próxima pregunta, Irving, ¿cuáles serán las doctrinas o los pensamientos generales de estos dos grupos y facciones? Bueno, ahí voy a mencionar que realmente, básicamente tenemos tres fuentes documentales para lo poco que sabemos de estos grupos. La principal es Flavio Josefo, por la manera en la que abunden los temas, que tampoco es tanta, la principal es Flavio Josefo, sobre todo por ser contemporáneo, pero tenemos un problema con Josefo, o sea, se sabe que Josefo hace una narrativa muy mañosa, hay que decirle así, porque evidentemente Josefo está intentando implementar una especie de control de daños después de la guerra, o sea, todas sus narrativas, vamos a decirle, muy rosada, así muy linda, en el sentido de presentar a judíos y romanos como gente que estaban hechos para llevarse muy bien, pero un grupo de fanáticos nos arruinó la vida, o sea, entonces se sabe que Josefo tergiversó mucha de la información, se limitó con otros datos, pero bueno, en ese intento como de volver a dejar las cosas en paz, para que sobre todo la aristocracia romana dijera, los judíos son alguien con quien realmente la podemos llevar en paz. Perdón que te interrumpa, Irwin, pero me parece importante porque yo creo que estamos teniendo un diálogo con unos conocimientos previos que quizás quien nos escucha nos ve, no necesariamente lo tiene y me gustaría aportarlo. Flavio Josefo fue ese historiador judío del siglo I de la era común, primero luchando para el bando judío en la primera guerra judío-romana, que luego se termina pasando al bando romano y demás, y termina siendo el gran historiador judío al servicio de Roma y una de sus grandes obras tiene que ver con cómo le presenta a las autoridades romanas a estos judíos que los romanos no terminaban de conocer ni de entender, ¿no es cierto? Entonces de ahí surge esta información que estás dando. Quería hacer simplemente esta apreciación, Irwin, no sé si quieres sumar algo, pero me es importante que la gente comprenda quién fue este Flavio Josefo. Claro, sí, no, tienes razón, es importante, sí, sobre todo porque Flavio Josefo es un personaje muy controversial, o sea, ¿hasta qué punto es un traidor? ¿Hasta qué punto es un infiltrado? Es un tema que se va a seguir discutiendo toda la vida, no creo que se vaya a solucionar, porque efectivamente, mira, él nace dentro de la casa sacerdotal, es un Cohen, pero luego se integra el grupo de Qumran, bueno, el grupo esenio, más bien, el grupo esenio, nunca, no menciona Qumran, igual término es anacrónico, se integra al grupo esenio, milita con los esenios durante un tiempo, pero eventualmente decide volverse fariseo. Y entonces ya para... Pasó por todo, pasó por todo, pasó por todo. Entonces, ya para cuando él escribe las guerras de las, de los judíos y las antigüedades de los judíos, que son sus dos principales obras, ya lo hace desde una perspectiva de fariseo. También hay que tomar en cuenta ese dato que Flavio Josefo escribe como militante del fariseísmo. Bueno, él es una fuente de información. Otra fuente de información muy parca, porque los datos que nos ofrece son muy dispersos, pero coinciden en general con la explicación de Flavio Josefo, la tenemos en el Nuevo Testamento. Los pocos datos que se dan sobre fariseos y sobre saduceos. Y una tercera fuente de información que ya es tardía, muy posterior, y que es la que menos datos nos aporta es la tradición rabínica. Pero es que, bueno, esto ya se escribe completamente extemporáneamente y entonces, digamos, ya es con otros sesgos, que aparte es un judaísmo exílico. Entonces, los fariseos, la tradición rabínica incipiente, o sea, lo que va a ser la Mishnah y lo que se compila luego en la Toseftá y en los Midrashim más antiguos, se va a basar en la narrativa fariseo-rabínica, pero bueno, ya no son contemporáneos. Entonces, revisar el Talmud e identificar cuando los fariseos hablan de los, por ejemplo, de los poetosianos, ¿a quién se refiere? Bueno, es un relajo porque son anacronismos que tienen volados a los especialistas, ¿no? Pero bueno, de estas fuentes de información, lo que sabemos de fariseos y saduceos es una. Los saduceos son vistos, pero ojo, este es el sesgo que tiene Josefo como fariseo, del Josefo fariseo. Están vistos como un grupo de repente más preocupado por la, por mantener su vinculación con el poder, o sea, como un grupo político que religioso, aunque claro, estamos hablando de una época en la que política y religión van de la mano. Todavía le faltaba un rato para que la religión se emancipara como práctica autónoma de la política. Pero bueno, un grupo que está muy concentrado en conservar ahí su coto de poder, políticos muy hábiles, pero también de repente presentados en las fuentes, sobre todo en las referencias que hay también en las fuentes rabínicas, como políticos muy corruptos, o sea, gente que está digamos ávida de mantener su vínculo con el poder. No se nos dice realmente gran cosa sobre una cuestión estructural de cómo estarían organizados, se deduce por supuesto que había una jerarquización que mientras más estuvieras emparentado con la pretendida línea directa de descendientes de Sadoc, el Sadoc es el sumo sacerdote en tiempos del rey David y de Salomón, Sadoc es quien unge a Salomón como rey de Israel, entonces bueno, de ahí viene el concepto de Bené y Sadoc, o sea, de los hijos de Sadoc, mientras más estuvieras vinculado digamos con la línea directa, bueno, pues más jerarquía tenías dentro de la estructura saducea. Un dato curioso, esto se replica en Qumran, entonces todo parece indicar que Qumran es un grupo dirigido por una facción disidente de este núcleo de saduceos, entonces ahorita si quieres dejamos por un poco adelante sus creencias, pero bueno, los saduceos son una especie de grupo político, de partido político muy interesante porque están en contra de la ilegitimidad asmonea, o sea, ellos son, ellos se ven como los primeros afectados y mientras dura el reinado asmoneo saben mantenerse cerca, pero y sin entrar en pleitos, o sea, eran políticos muy hábiles, políticos profesionales, eso que me quedo. Cuando los asmoneos caen en desgracia y llega el turno de Herodes, entonces los saduceos van a recuperar el control del templo hasta cierto punto, porque ya bajo el esquema herodiano, Herodes o Roma, bueno, Herodes primero, ya luego Arkelao, su descendiente, su hijo, que es el que se queda con el control de Judea a la muerte de Herodes, pero Roma también ya por medio primero de los prefectos y luego de los procuradores, son los que van a estar quitando y poniendo los sumos sacerdotes a su antojo, algo que iba en contra de, digamos, de los paradigmas tradicionales del judaísmo, algo que no le gustaba a los saduceos, pero bueno, por lo menos habían recuperado el control del templo, o sea, siempre era un saduceo el que quedaba nombrado como sumo sacerdote. Y ahí vamos a tener a dinastías tremendas y muy relacionadas factiblemente con los boetosianos. Ahí nos quedan varias dudas históricas de qué era realmente este grupo, pero bueno, los sumos sacerdotes vinculados con el clan Boeto, que supongo que el nombre original en hebreo debió ser Boaz, y Boeto ya nada más es la helenización del término, pero tenemos básicamente a dos sumos sacerdotes tan famosos que hasta el Nuevo Testamento los menciona, que son Anán, o Anás, como se le llama en el Nuevo Testamento, Anán el Grande, Anán el Primero, y Caifás, Yosef Ben Kayafa, o Caifás, como simplemente se le menciona. Caifás fue el sumo sacerdote que más tiempo ejerció el cargo de manera ininterrumpida, fueron 18 años. Anán, el Primero, lo ejerció durante nueve, era su suegro, pero aparte, los cinco hijos de Anán, el Mayor, también fueron sumos sacerdotes eventualmente. Entonces, de este periodo de aproximadamente, que son aproximadamente ciento y cachito de años, desde que los Hashmonaim quedan ya fuera de la jugada, hasta la destrucción del Beit HaMikdash, este grupo de, entre Anán y Caifás, esta familia, controla el sumo sacerdocio más o menos 70 años, 60, 70 años. O sea, son el grupo más poderoso dentro del marco saduceo. O sea, que lo que tenemos para saber es que para el siglo primero de la Era Común, prácticamente finales del siglo primero antes de la Era Común y siglo primero antes de la Era Común hasta que se destruyó el Templo en el año 70, los que controlan el Templo, los Kohanim que controlan el Templo, si bien supeditados al poder de Roma, son los saduceos. Los fariseos no tienen el poder del Templo. No, exactamente. Bueno, los fariseos. Sí, dale, habla de los fariseos y después quiero hacer dos apreciaciones. Ok, los fariseos era imposible que tuvieran el poder del Templo porque no eran Kohanim. O sea, hubo Kohanim que se integraron al movimiento fariseo. El Talmud lo registra, Flavio Josefo es un ejemplo que de primera mano te lo dice, así, pero ellos al no hacer la casta sacerdotal, pues obviamente no podían tener el control del Templo, aunque, esto es muy curioso, cuando los Hashmonaim toman el control del Templo, pues resulta que como Matatiahu, el primero de la dinastía de los Hashmonaim, no era un Kohen Gadol ni estaba emparentado con los Kohanim a Gadolim, no sabe cómo manejar el Templo. O sea, simplemente no tenía ni idea de cómo se manejaba todo eso. Y a quien va a recurrir para que lo instruyan y le enseñen y le expliquen es a los fariseos. Y bueno, y eso va a marcar las primeras grandes fricciones entre fariseos y saduceos. Porque los saduceos sí se sintieron en ese momento desplazados y ofendidos. como debe ser. Entonces, sí va a haber un momento en que los fariseos van a tener mucha injerencia. No el control, pero sí influencia en los asuntos del Templo. Pero gracias a eso, gracias a eso, es que el Tratado de Sanedrín y otras partes del Talmud recopilan con una precisión que puede considerarse bastante fiable cómo se desarrollaban las actividades, las liturgias, los protocolos en el Templo. O sea, gracias a que los fariseos estuvieron directamente involucrados en ese momento con los jashmonaí. Por ejemplo, quiero traer una, si te parece, Irving, como dato de colación o dato de color, hablando de los saduceos y los fariseos y las tensiones en relación a cómo debía ser, porque también había, según la transmisión rabínica, ¿no es cierto?, continuadores de los fariseos, vamos a decir, con sus sesgos particulares, cómo era la tensión que se vivían, quiero mencionar dos puntos que me parecen interesantes. El primero es que justo ahora estamos haciendo, los que leemos el Dafyomi, estamos en el tratado de Yomá, en el tratado sobre Yom Kippur, y hay una Mishnah y después una Gemará muy famosa que hablan de lo siguiente, que se dice que cuando era el turno de que el sumo sacerdote, el Kohen Hagadol en Yom Kippur, haga todo el ritual que debía hacer como correspondía, ¿no es cierto?, porque de eso se valía que todo el pueblo de Israel se le perdonen todos los pecados y las reflexiones de un año, era un día muy importante, el problema era que los Prushim, los fariseos, no podían oficiar en el templo, los que oficiaban eran los saduceos, pero los que supuestamente le enseñaban a los saduceos cómo debían oficiar eran los propios fariseos, los rabinos, entonces hay una imagen muy grotesca en la cual justo antes de Yom Kippur, que le pueden enseñar todo, lo pueden dominar todo, pero en el momento que entra al Kode Yacodashim, al Santo Sanctorum, solamente puede entrar el sacerdote, el saduceo, y se dice que cuando terminaban los fariseos de enseñarles lo que debía hacer, los fariseos lloraban y el sumo sacerdote lloraba, dice la Mishnah, y después la Gemara pregunta por qué lloraba cada uno, es porque los fariseos sospechaban que este saduceo no iba a ser como tenían que hacer, lo iba a ser según su costumbre, y el saduceo lloraba porque quizás él sí iba a respetar que lo sospechaban de saduceo, pero en realidad había adoptado el punto de vista fariseo, entonces siempre es muy interesante como las propias fuentes rabínicas por supuesto interesadas en el asunto y parciales, subjetivas, como dijimos, como también habíamos hablado de José Fon, habla de esta tensión entre saduceos y fariseos, es un periodo de la historia judía que a mí me maravilla, Erwin, y me maravilla también lo que sabes y cómo lo explicas, lo quiero decir una y otra vez, y otro detalle que siempre me parece importante es que también explicar que en definitiva la entrada en Roma, la entrada de Roma a Israel, a Judea, según la propia narrativa que tenemos y lo que nos llegó a nuestros días, la entrada de Pompey, de Pompeyo en el 63 antes de la Era Común, es a través de este conflicto saduceos y fariseos. Bueno, es más bien un conflicto interno entre los Hashmonaim, o sea, entre los dos hijos de Shlom Siyon Amalka, de la reina Salomé, pero según lo que tengo entendido es que cada uno de estos dos hijos estaba siendo apoyado uno por los fariseos y el otro por los fariseos. Exacto, sí, 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 o sea, de hecho, de ahí es de donde va a partir toda esta reflexión tal múdica que se va a hacer de que al final de cuentas la desgracia del pueblo de Israel obviamente lo enfocan más sobre la destrucción del Beit HaMikdash, pero en realidad la reflexión empieza desde ese punto de la entrada de Pompeyo que la desgracia del pueblo de Israel fue por la división, por el odio de hermanos contra hermanos. Y bueno, sí, ahí está ese problema, o sea, efectivamente, en esta crisis interna de los últimos elementos de la familia Asmonea con el poder, pues sí, unos van a ser apoyados por el clan saduceo, otros por el clan fariseo, y bueno, y eso hace que los dos pidan la intervención de Roma, y pues entra Pompeyo y al final de cuentas todo se le va a quedar a Roma, ni uno ni otro, se va a quedar Herodes, unidumeo. Entonces, bueno, aquí el detalle interesante con los saduceos, para ya terminar con ellos y pasar con los fariseos, es que ya tratando de superar el sesgo que tienen evidentemente las fuentes documentales, hay una cosa que sí se les tiene que reconocer, durante, pues imagínate, más o menos, ponle el año 37 antes de la era común cuando Herodes toma el poder, hasta el año 70, 66, cuando empieza la revuelta, o sea, 66 más 37 son 104 años, durante estos 104 años, los saduceos fueron quienes más se dedicaron a mantener las tensiones entre judíos y romanos controladas, o sea, sí, puedes quejarte de que como típico grupo aristocrático les encantaba el dinero, les encantaba el poder, les encantaba estar ahí cerca de los que tomaban las órdenes, pero, fueron, aquí en México usamos la expresión se rifaron, se rifaron manteniendo en control los extremismos de unos y otros, hasta que fue imposible ya de plano, pero la historia de todo ese periodo no es sencilla, o sea, en tiempo de Herodes la molestia popular era tremenda, Herodes habrá sido un gran administrador y un gran constructor, pero era paranoico y cruel, entonces, bueno, andó a matar a toda su familia, su esposa, a su hijo, a su tío, a todos, ¿no? La peor combinación posible para un rey, para un gobernante con un poder absoluto, entonces, por eso, cuando, bueno, muere, viene el cambio de poderes, viene, Arkelao, Arkelao, que gobierna 10 años desastrosamente, lo deponen, entonces Judea pasa a control de la jurisdicción de Damasco, de Siria, y entonces Quirino, el gobernador de Siria, ordena un censo fiscal, le explota el país, le explota el país en una rebelión de este famoso Judas de Gamala y Sadoc, un personaje que se llamaba así, se discute si era su nombre o si era Saduceo, todo parece indicar que era su nombre, nada más, pero bueno, viene este levantamiento armado y obviamente eso va, es ya parte de la crispación con Roma que se va acumulando, acumulando, acumulando y los que tuvieron ahí siempre que estar dando la cara para mantener las cosas bajo control fueron los Saduceos y por lo menos durante 100 años lo hicieron bastante bien, lo lograron hacer, entonces también, obviamente las narrativas posteriores no van a ser muy amables con ellos, pero si hay que concederles ese punto, que por lo menos esa parte política que les tocaba hacer mientras fue posible lo lograron. Interesante, y entonces vamos un poquito con los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos y dónde tenían sus centros de poder y su actividad si no eran el templo, por no ser esos Saduceos ni sacerdotes? Exacto, entonces el fariseísmo va a ser la, digamos, la nueva versión, la versión moderna, si vamos a hablar de una modernidad en este último lapso del segundo templo, del judaísmo popular y va a ser un judaísmo eminentemente popular, por lo tanto, un judaísmo muy arraigado en la tradición oral, la oralidad, aquí podemos ver la clara diferencia social entre un grupo y el otro, ¿no? siempre un grupo aristocrático va a apelar a la historia y a la letra, punto, mientras que un grupo popular va a apelar, vamos a decirlo así, al feeling y por lo tanto, pesa mucho la tradición, el conocimiento que se va heredando de boca en boca, de generación en generación, esta cuestión de la identidad popular y esto, en el caso del antiguo Israel, está muy vinculado con la tradición profética, con la tradición de los profetas, que son personajes surgidos del extracto popular, digo, salvo Jeremías, que es un cohen, pero el profeta es por naturaleza un personaje popular y anti-institucional. Entonces, el fariseísmo va a tener esta característica y por lo tanto, va a admitir como fuente de autoridad una gran cantidad de elementos que los saduceos rechazan y que tiene que ver con esta controversia de lo que es la Torah Shevealpim, la Torah oral, o sea, toda esta noción de que hay dos formas, dos caras de la Torah dadas desde Sinai, la parte escrita y la parte oral, y los saduceos la van a rechazar tajantemente, el saduceísmo es el institucionalismo absoluto, ¿no? O sea, no, 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 fariseísmo en este sentido, o sea, como grupo de extracto popular va a estar fuertemente arraigado a todo lo que es la tradición profética, la tradición oral, y este va a ser su principal punto de ruptura con el saduceísmo, aunque son, digamos, los dos judaísmos tradicionalistas, cuando hablamos en contraposición, digamos, al liderazgo ilegítimo que se consideraba de los Hashmonaín por haber usurpado el sacerdocio, el sumo sacerdocio y el trono, y la ruptura, la diferencia, el abismo insalvable, el judaísmo fariseo y el judaísmo saduceo, es ese, que el saduceísmo es institucionalista hasta la médula, bueno, sacerdotes al fin de cuentas, y por lo tanto muy apegados a lo que ellos ven como la única fuente de autoridad, que es el texto de la Torah tal cual, mientras que el fariseísmo va a apelar a toda esta tradición oral que te ayuda a contextualizar un texto antiguo, porque bueno, ya para entonces la Torah es un texto antiguo, ya con muchos anacronismos para la época, entonces bueno, los fariseos siempre van a insistir en esta necesidad de entender cómo debemos aplicar algo que fue para otra época, a la época moderna, e insistir que eso nos lo da la Torah oral, la Torah Shevaldí. Tengo una pregunta, una pregunta, para hacerte a ti en tu rol de historiador e investigador de estos temas. Uno tendería a pensar, o por lo menos una hipótesis que uno podría hacer en su cabeza, es que los originales entre saduceos y fariseos, vamos a decir que era que el judaísmo previo a la irrupción de los Hashmonaim y todo este conflicto era de tendencia saducea, teniendo el texto y la institución como lo central, y que esta idea de Torah oral, de Torah oral, transmitida oralmente de maestros, alumnos, que desarrollan esta contextualización, esta hermenéutica, esta lectura extra bíblica del propio canon, es una invención, vamos a decir, de estos maestros y líderes rurales para contrariar a los saduceos. ¿Esto es así? ¿O también la idea de la tradición oral venía previa a la época de los macabeos y Hashmonaim? ¿O qué es lo que sabemos de esa Torah oral? ¿Es simplemente una invención para, digamos, discutir el poder? ¿O tiene alguna fuente más tradicional? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, perfectamente. Mira, no, yo rechazo completamente que sea una invención posterior a la guerra macabea por una razón sociológica, de sociología de la religión muy elemental. No existe religión alguna en la historia de la humanidad que tenga un texto sagrado que no haya tenido como antecedente una tradición oral. La tradición oral es un elemento obligatorio, está en todas las religiones. Fíjate, el texto sagrado no, solamente ha aparecido en las religiones más evolucionadas, más desarrolladas. La tradición oral siempre, entonces, a nivel de la religión como fenómeno, como dinámica social, la tradición oral siempre está ahí presente. De hecho, si te pones a reflexionar, Bereshit, ¿cómo habría que definirlo? El Génesis, ¿como Torah escrita o como Torah oral? Bueno, está escrito, claro, pero, o sea, si la Torah escrita se le da a Moshe y a Jarsinai, entonces, toda la historia anterior de la Torah, desde Adama, Rishon, hasta Moshe, ¿cómo se preservó originalmente? de manera oral. Entonces, Bereshit, en términos de sociología de la religión o de historia de la religión, es la primera compilación por escrito de la Torah oral. O sea, y Torah escrita como tal, así, entregada como tal, escrita, sería el código legal que tenemos a partir del Éxodo y sobre todo en Levíticos, Números y Deuteronomio, pero Bereshit, toda su narrativa hasta el momento de Sinal, o sea, sería la primera recopilación por escrito de una Torah oral. Entonces, el concepto de Torah oral está ahí presente. Ahora, la Torah, o sea, incluso la Torah escrita, ¿cómo se hace? O sea, no bajo toda escrita de golpe. Hay Parashot, Parashatras Parashat, cualquier cantidad de Parashot empiezan con la expresión Baidabera, Donat, Moshe, Learón, o sea, y le dijo Dios a Moisés y a Aarón. O sea, la primera revelación es oral y ya luego se pone por escrito. Entonces, esto es un fenómeno de la religión universal. Siempre está presente la oralidad junto con el texto escrito. Y es al contrario, es la evolución de una sociedad que se va volviendo más sofisticada, donde aparecen castas sacerdotales muy bien estructuradas, que se desarrolla esta idea de que toda la institucionalización debe estar basada en un texto escrito y nada más en ese texto escrito. Digo, algo que entendemos nosotros muy bien ahorita con toda esta discusión de que si una ley es constitucional o no es constitucional, o sea, eso es un reflejo de una sofisticación social. Pero, antes de eso, existe y durante eso está presente siempre la oralidad. Una vez escuché o leí, ya no recuerdo, cuando uno aprende a alguien de dónde lo sacó, es que muchos comparaban también que en realidad los más tradicionalistas eran los fariseos, mientras que esta lectura estricta y rígida de la Torah escrita, más una invención posterior de los saduceos, y aquí lo comparaban, también que siempre me resultó muy interesante, al surgimiento del protestantismo, en Europa del siglo XVI y del siglo XV. ¿Cuál era? Que el catolicismo, digamos, era esa tradición oral, esas instituciones, esas costumbres, esos ritos, y esa búsqueda de puritanismo, esa búsqueda de lectura estricta de un texto sin las interpretaciones, sin lecturas, sin instituciones creadas en los últimos 1500 años por la Iglesia Católica, es, entre comillas, una vuelta atrás, pero moderna y reformada, de lo que, de lo que hubiese sido de los fariseos a los saduceos, ¿no? Los saduceos hubiesen sido los protestantes en esa lectura, volviendo únicamente al texto bíblico. ¿Qué te parece esa lectura, Irving? No, ahí sí no estoy de acuerdo, te explico por qué, pero si se compara con esta noción, este eslogan del protestantismo, ¿no? Que lo pone Lutero, de sola fide, sola escritura, solo la fe, solo la escritura. No, el protestantismo, el sisma protestante obedece a razones que tienen más que ver con el resquebrajamiento filosófico de la hegemonía del Vaticano en Europa, sobre todo por el advenimiento del racionalismo, del aristotelismo que rompe con la tradición platónica, o sea, bueno, y también tiene mucho que ver que es parte del proceso en el que está surgiendo el capitalismo, o sea, que se está saliendo del feudalismo rumbo hacia el capitalismo. Son otras razones. Yo lo de los saduceos en este caso, yo no le llamaría una invención, simple y sencillamente es una sofisticación típica de una sociedad cuya religión ha desarrollado un entramado jerárquico, lógico, de una sociedad ya muy desarrollada. O sea, ahí estamos hablando simplemente de una colectividad humana que ya desarrolló ciertas características, o sea, estás inmerso en la época helenística, o sea, la época moderna de aquel entonces que, digo, con todo y que el judaísmo mantuviera su barrera para no ser penetrado ideológica y sobre todo teológicamente por el helenismo, digo, la influencia en las instituciones sociales se tenía que resentir. Entonces, bueno, al final de cuentas en una época en donde la cultura primero la griega, luego la helenística, o sea, esta fusión, este mestizaje cultural que genera Alejandro Magno de cultura griega con culturas locales y luego la aportación de Roma, la cultura greco-latina, pues obviamente va a hacer que todas las sociedades por pequeñas que fueran se adaptaran a esta sofisticación social y política y por lo tanto, en ese sentido, la ideología saducea de solamente lo que está escrito es perfectamente lógica, perfectamente propia de este tipo de entramado social. en el protestantismo no tiene nada que ver con eso, al contrario, va por otra ruta la sofisticación protestante, ¿no? Por eso, sí, conocía la comparación, bueno, te digo, yo estudié la cuestión de historia y de la religión y todo esto lo estudié en un seminario protestante, entonces, mira que me hablaron 20 mil veces de esa... Nosotros los protestantes, porque es un seminario protestante, somos como los saduceos de la antigüedad, no, 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 espérame, no es para tanto, pero bueno, aparte de eso, entonces, el fariseísmo, te digo, va a seguir esta línea divergente, aunque tradicionalista, y sí estoy de acuerdo con ese punto, más tradicionalista, o sea, creo que el fariseísmo en ese sentido está raigando, mira, una de las cosas que me deslumbra del judaísmo antiguo, pero por supuesto, me refiero a la línea que toma el fariseísmo y luego la tradición rabénica, es la sorprendente capacidad de preservación de memoria histórica, o sea, es un fenómeno inaudito, ahí, no, o sea, en términos de academia siempre me dicen, no, no, o sea, todo se puede explicar, sí, sí se puede explicar, estoy de acuerdo, pero hay detalles que perdón, con la pena, los judíos, nos sacamos un 10 con la preservación de ciertos aspectos de memoria histórica, esto de la Torah oral es uno, es uno, porque al final de cuentas es algo que la sociología y la antropología de la religión vinieron a confirmar desde el siglo XIX, no existe texto sagrado sin oralidad, entonces, o sea, le dieron la razón al fariseísmo los modernos académicos, dos, ciertos detalles, por ejemplo, los fariseos, la tradición bíblica heredada, preservada por el fariseísmo, luego por el saduceísmo, se van a acordar de que existieron los sumerios, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando te dice que se fueron a construir la torre de Babel a Sinar, que es una corrupción de sumer, o sea, queda un vago vestigio ahí de que existió la cultura sumeria, se van a acordar explícitamente de que existieron los hititas, los hitimos, o sea, un grupo que todavía en el siglo XIX te decían, no, eso es leyenda, no, no, ahí estaban, ahora, se ve, si hay una devoción o una vocación israelita, judía, farisea, radínica, por preservar la memoria histórica de una manera muy, muy puntual, entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo con eso, de que al final de cuentas, este era un tipo de judaísmo más tradicionalista, pero bueno, al final de cuentas, eran dos caras de la misma moneda, que esta era una moneda como de siete caras, eran dos caras de la misma moneda y complementarias ya cuando lo vemos en conjunto, pero creo que en este aspecto sí era más asertivo el punto de la tradición farisea, luego extendida en la tradición rabínica, y la demostración es darwinista, completamente, fue la que sobrevivió, la que se sobrevivió. Con eso quería, a ver, yo me quedaría charlando contigo y aprendiendo de ti y ir bien mucho tiempo, pero vamos a empezar a cerrar, a empezar a concluir, y eso quería, quería empezar a acabar con eso, de todas estas tendencias, repasemos, estaban los macabeos, los Hashmonaim, que desde el año 63 en adelante ya su poder se comenzó a deteriorar hasta desaparecer, estaban también los aduceos que tenían su control en el templo, que en el año 70 de la era común ya no hay más templos, no hay más sacerdotes, no hay más sacrificios, van cayendo, tenemos a la secta de Qumran, que en el año 68 de la era común, cuando las legiones romanas están yendo a Metzadá a luchar contra los bastiones judíos que buscaban la independencia, arrasan la comunidad de Qumran, por lo cual ya no hay Qumranitas, estos judíos helenizados se van perdiendo con el tiempo, y lo que nos queda a nosotros después del año 70, y ahora te pido unas precisiones y lecturas tuyas también que me interesan para empezar a concluir, es el fariseísmo devenido en el movimiento rabínico, y es el judaísmo más o menos, después con todo el desarrollo que se da, como lo conocemos hoy en día. Sí, mira, lo que pasa es que ahí el fariseísmo, el fariseísmo y David Ben Gurion se parecen en algo, son idénticos y es una genialidad. Ben Gurion, antes de la fundación del Estado de Israel, tuvo el acierto de fundar instituciones, o sea, Istadrut y todo este tipo de instituciones, de tal manera que cuando se funde el Estado de Israel ya existe un entramado institucional que lo hace viable. Bueno, los fariseos igual, tuvieron el acierto de inventar las sinagogas o de desarrollar las sinagogas, de tal manera que cuando se pierde el templo como eje, como polo de la religión judía, la sinagoga tiene ya siglos de funcionamiento y entonces la vida judía, que de todas maneras, el judío promedio nunca en la vida tenía la opción de hacer un viaje de prevención a Yerushalayim, el julio de la diáspora. Su vida judía era sinagogal. Entonces, el golpe va a ser anímico, va a ser teórico, va a ser abstracto, pero en la práctica su sinagoga ahí está y puede mantener esa vida comunitaria. Entonces, eso va a ser el detalle que marca el éxito de sobrevivencia del modelo farisaico. Ahora, los saluceos no se extinguieron. los coanima y siguen presentes en el judaísmo y muchos de ellos son descendientes de los saduceos. Se asimilaron al judaísmo rabínico, al fariseo, al molde fariseos, porque fue el que sobrevivió institucionalmente, vamos a llamarlo así, intacto. Y pasó lo mismo con los helenistas, tampoco desaparecieron del todo. O sea, la comunidad de Alejandría, que era la comunidad judía helenista más importante del mundo, fue migrando hacia Italia. Según los datos que tenemos, hay una hipótesis bastante arriesgada, o sea, no es algo tan sencillo de demostrar, pero sí parece haber una tendencia de la comunidad de Alejandría migrando hacia Italia y luego, eventualmente, la comunidad de Babilonia migrando hacia el Mediterráneo, de tal forma que en términos muy generales, el judaísmo sefaradí sería básicamente descendiente del antiguo judaísmo de Babilonia, muy arraigado al fariseísmo, mientras que el judaísmo es que nací podría tener sus orígenes en esta comunidad de Alejandrina, luego establecida en Italia y luego establecida en lo que es actualmente Alsacia, ahí en la frontera entre Francia y Alemania. Pero ya habiendo adoptado el judaísmo fariseo a la Mishnah y el tal de Ud. Exacto, ya habiéndose asimilado a la tradición farisaica, al modelo fariseo, pero imprimiendo su propia versión del asunto y que eso explicaría en un momento dado las diferencias de fondo entre Ashkenazim y Sefarado. No me la termino de creer, es una hipótesis interesante, o sea, sí valdrá la pena explorarla, pero te digo, estos judaísmos no desaparecieron, ni el saduceo ni el hedonístico. Los sobrevivientes se asimilaron al molde fariseo, pero eso es también lo que determina que el judaísmo rabínico, ya desde la propia era talmúdica, también sea tan variado y tenga, y bueno, y el talmúd sea el libro de discusiones más raro y más maravilloso que se haya escrito en toda la vida del mundo mundial. O sea, digo, tú como profesor de talmúd lo sabes perfectamente, lo decías al principio, ¿no? Vamos a estar yendo de aquí para allá como en el talmúd. Pues sí, porque toda esa pluralidad de ideas al final de cuentas va a tener un eco en las discusiones talmúdicas. Y bueno, y eso es lo que y eso es lo que determina la idiosincrasia judía en lo sucesivo. O sea, yo siempre he dicho que justamente la característica que tienen todas las familias judías por devotas o no devotas que sean es esa idiosincrasia talmúdica que nos hace sentirnos identificados y cómodos siempre unos con otros. Entonces, todo va a recomponerse alrededor, efectivamente, del molde, del paradigma heredado por la tradición farisea. Y el retomado por la nueva en la etapa rabínica. Cuando hablamos de la diferencia entre fariseo y rabínico, básicamente hablamos de una diferencia de etapas, o sea, no de ideas, no tanto de ideas. Claro, la rabínica va a ser una idea exílica, obviamente, por la situación en la que se vive, pero básicamente el cambio es una cuestión meramente cronológica. O sea, hay una continuidad clara del fariseoísmo al judaísmo rabínico. Y lo que mencionábamos al principio, el judaísmo de hoy con toda y sus diferencias que a veces nos vuelven locos y nos dan ganas de jalarnos la barba y todo lo que quieras. Pero el judaísmo de hoy al final de cuentas es rabínico. O sea, estamos partiendo de una misma raíz. Hay esta disidencia en el siglo VIII que es el movimiento Karaita, pero que es una cuestión marginal y se cuesta una parte. Pero todo el judaísmo que conocemos y como lo conocemos, o sea, ortodoxos, y bueno, ortodoxos del tipo que quieras, porque están los Ashkenazim, los Sefaradim, los Teimanim, los Mishrajim, y no me refiero a los sirios, me refiero a los farcim, por ejemplo, a los judíos de la India, o de más allá, todavía de más oriente. Están aparte los movimientos jasídicos con toda su pluralidad, o sea, la ortodoxia es cualquier cosa menos homogeneidad. Bueno, luego están los liberales, o sea, están los reformistas, están los conservadores, están los reconstruccionistas, creo que hay quienes quieren incluir también a los psicoanalistas como una tendencia más del judaísmo liberal Ashkenazim. Pero bueno, entonces, tenemos una pluralidad enorme, y sí, genera fricción, está bien, ni modo, parte de la condición humana, pero todos somos hijos del judaísmo rabéneco, un punto de unificación que no existía en el judaísmo de ese entonces. Y a eso me refería al principio cuando te dije que sí, algo le aprendimos a la historia. Estamos más unidos que nunca, ya sé que suena raro, suena exagerado, pero estamos más unidos que nunca, es en serio, vamos bien, vamos avanzando. Maravilloso, Irving, la verdad es que me quedaría escuchándote y aprendiendo de ti, y no te voy a hacer que hagas una promesa ahora, pero te quiero volver a invitar a otro episodio en algún futuro para hablar. Quería meterme en otro tema para marcar bien las diferencias de la guerra de las Biblias. Porque fíjate, ¿a qué nivel eran las diferencias en ese entonces que cada quien tenía una Torah distinta? Los helenistas también. Vamos a hablar de eso, entonces te voy a comprometer, te voy a volver a llamar para en un próximo episodio hablar de la guerra de las Biblias y cuáles eran los diferentes textos masoréticos y no masoréticos y helenistas y de la Septuaginta y de los textos de Qumrani que tenían y que no tenían que es otro tema que me apasiona de este tema pero vamos a dejarlo para una próxima vez y quiero terminar con esto con un ping pong muy rápido de preguntas y respuestas que siempre hacemos a todos nuestros invitados Irving. No tenés que ni pensar sino simplemente responder y después un gracias total por toda tu erudición y tu didáctica maravillosa Irving. Venga el ping pong. Vamos ping pong. Momento de la historia judía que querrías renacer si no un momento de la historia judía que querrías renacer declaración de independencia del Estado de Israel o sea me encantaría estar ahí Personaje de la historia judía con quien querrías tomar un café Baruch Espinosa Festividad judía preferida Festividad judía preferida Hanukkah Ok, estamos hablando del tema así que debía ser Hanukkah No, claro, claro Pasaje bíblico o escena bíblica preferida o es historia del Tanaj de la Torah que siempre te maravilla Bueno Pasaje de la Torah preferido el Éxodo el Éxodo by far away pero pasaje de la Biblia del Tanaj tengo uno que me gusta más del Tanaj capítulos 40 al 55 de Isaías que son a mi modo de ver el texto fundacional del Juárez Bueno después quizás hablamos de eso maravilloso y por último una mitzvá preferida un mandamiento judío preferido Una mitzvá preferida Honrarás a tu padre y a tu madre Y a Jarón a Jarón Javid algo que sientas que es un mensaje judío para el mundo para nuestros tiempos digamos un mensaje trascendental de los judíos para la humanidad Un mensaje trascendental de los judíos para la humanidad Bueno aquí vas a notar que mucho de lo que le he aprendido de judaísmo se lo ha aprendido el rabino Marcelo Ritner que si algún día escucha esto le mando un abracísimo algo que le aprendí a él muy directamente y que me encantó y me fascinó ser siempre inconformes porque siempre podemos ser mejor los judíos nos hemos caracterizado por ser un pueblo de gente inconforme y que siempre ha estado en el esfuerzo de mejorar sus condiciones de vida yo creo que eso es algo que toda la humanidad sobre todo en momentos como estos debe hacer no se conformen con nada más el discurso con nada más el sentimiento con nada más la demagogia o sea verdaderamente si podemos hacer que la vida de uno mismo y la vida de los demás mejore hay que hacerlo maravilloso Irving de corazón muchísimas gracias por este PLF y nos vemos todos en un próximo episodio Irving te tomamos la palabra y te volvemos a invitar chau chau Uriel gustazo estar contigo estoy a tus órdenes cuando gustes y aquí nos vemos próximamente espero chau chau chau